La Gatoteca La Gatoteca La Gatoteca La Gatoteca Hola Alec, ¿cómo estás? Hola Muchas gracias, pues contanos un poquito ¿Cómo ha surgido este espacio tan fantástico con los gatetes? ¿Cómo funciona? Bueno, fue casi una coincidencia Descubrí que había un tipo de cafetería de hostelería con gatos o sea, tipo de raza, pues para la gente que ahí no puede tener un animal en su casa, pues pueda tener un contacto con ellos. Empecé a hacerlo como proyecto de carrera, pero se fue cambiando ya no eran gatitos de raza, eran gatitos sin hogar que les podíamos encontrar una nueva familia podíamos ayudar a la gente a entender mejor al gato que ella tiene en su hogar y al final pues me acabé enamorando de la idea y diciendo, bueno, pues a lo mejor lo intentamos, ya que llevamos ya dos años y medio Además supongo que es más fácil también que la gente adapte un gato que conoce, ¿no? Que haya tenido contacto con él más que por foto Nosotros digamos que somos la cara amable de la protección animal, cuando la gente tiene un gato normalmente es porque se lo encuentra en la calle, porque un amigo tiene una camada pero la gente que sí que piensa en adoptar en los refugios llegas y hay muchísimos animales te cuesta a decidir, te los llevarías a todos, no conoces realmente cómo es ese animal si es cubretón, si es tranquilo, entonces aquí es una forma distinta, yo debemos tomar un café sin ningún compromiso, sin ninguna pretensión Y si te enamoras te lo llevas y si llega a suceder amor, pues ya se puede tramitar esa adopción Y la gente que viene aquí, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo va? Cuéntanos un poco lo de la consumición ¿Cómo va? Bueno, funcionamos al revés en una cafetería normal, es lo que decimos no somos un bar, somos una asociación entonces nos gestionamos sobre todo a través de las visitas de la gente todos nuestros visitantes no pagan por la bebida sino por el tiempo de estancia, que es el que cada uno quiera o si el gato le deja irse o no le deja irse entonces a la primera bebida invitamos nosotros siempre, es autoservicios todos sin alcohol, tenemos una gran carta de té, de café, refrescos, un poquito de todo y con esa bebida se puede pasar dentro y lo que hacemos es colocar un brazalete con la hora de entrada tenemos un precio orientativo que es media hora cuatro euros, una hora seis y hay descuento para jubilados, discapacitados o niños y tú entras, disfrutas y a la salida se te cobra solo por el tiempo que has estado Y además esto que tenéis, leche de almendras, leches a qué? Pensamos también en lo verano Muy buena opción, muy buena opción Vale, pues si te parece, vamos a entrar un poquito nos cuentas, nos presentan los gatetes y nos cuentas qué actividades hacéis más aquí aparte de las opciones Venga, vamos Cuéntanos, ¿cuándo abristeis esto? ¿Cuánto tiempo lleva abierto? Pues conseguir llevar a cabo el proyecto nos costó casi dos años y abrimos el 15 de octubre de 2013 ya llevamos casi dos añitos y medio más de 110 adopciones y muy contentos con encontrar hogar a todos estos pequeños ¿Y cuántos gatos sueleis tener aquí? ¿Van saliendo bien? Trabajamos siempre con adultos, de seis meses en adelante Digamos que la gente siempre, cuando piensa en incrementar la familia, piensa en el cachorrito que está muy bien, porque si no se van haciendo más grandes pero estos que ya tienen un tamaño son en priori menos atractivos, que ahí me parecen mejor porque lo que ves es lo que hay, si acaso tiende a mejorar pero sabe exactamente ya cómo es el gato ¿Tiene un carácter formado y...? De momento, pues eso con muchos gatetes y lo que hacemos es traerlo siempre de asociaciones y protectoras con las que colaboramos solemos tener entre 15 y 20 habitualmente, depende un poquito de cómo van saliendo las adopciones de los gatos nuevos que vienen, no coges y los sueltas aquí con el grupo, sería una locura entonces llevan su fase, hay algunos que son más tímidos y tardan más otros que enseguida se adaptan que lo que quieren es estar con gente y con gatos entonces ellos son los que van marcando el ritmo realmente es un espacio muy grande son 60 metros cuadrados, son dos plantas hay gente que nos dice, podríais meter muchos más gatos, pero claro, hay algunos a lo mejor necesitan más espacio entre ellos entonces 20 suele ser el nivel máximo que ellos nos marcan Bueno, cuéntame, porque yo sé que trabajáis con terapias alternativas con comunicación animal, cuéntame cómo integráis eso dentro de este espacio Bueno, todos los gatos que vienen aquí pues tienen su protocolo sanitario normal de clínica, alopático pues están todos esterilizados, vacunados están identificados en nombre de la asociación pero luego sí que es cierto que al trabajar con adultos de un pasado desconocido muchas veces te llegan desde traumas emocionales a problemas físicos y encima no sabes una causa porque no puedes preguntar a nadie, un antiguo propietario, etc. entonces muchas veces el veterinario de clínica no te puede ayudar te hace una radiografía y te dice que está todo correcto pero tú ves que el gato por ejemplo pues no camina bien o tiene un dolor en la parte anterior entonces lo que hacemos es acudir a otro tipo de terapias alternativas que siempre son compaginables pues comunicación animal, flores de vac utilizamos mucho, zoopharmacognosis t-touch eft muchísimas tipas de terapia dependiendo de lo que tenga cada gato y lo cierto es que la evolución es maravillosa y además si quedáis cursos y charlas aquí yo animo a la gente, yo como comunicadora animo a la gente a que practique la comunicación animal y cuéntanos un poco los talleres que hacéis aquí que son enfocados a gatos que gente viene... tenemos de todo tipo nuestro fuerte que se supone que nuestra mayor misión es dar gatos en adopción para mí la más importante es la educativa o sea incluso por encima de encontrar un hogar a un gato sino que la gente que ya lo tiene en su casa pues que aprenda a entenderlo y a cuidarlo correctamente entonces hacemos una serie de charlas y cursos informativos y el curso básico del gato por ejemplo si adoptas aquí te tienes que ir con un curso hecho si no, nada para que sepas realmente que necesita y por qué y luego tenemos una gran serie de otro tipo de terapias que queremos acercar a la gente por ejemplo tenemos gatitos con discapacidad con ataxia, pues el adoptante que se lleva ese gato pues si puede aprender algo de masaje de recuperación, de rehabilitación pues sabemos que el gato va a estar mucho mejor en ese hogar entonces hacemos de masaje terapéutico de reiki, de comunicación hacemos muchas charlas divulgativas para que la gente pueda conocer un poquito más todo este mundo alternativo que hay que a ellos les ayuda muchísimo y a nosotros también No, la verdad me parece fenomenal o sea, me parece una maravilla porque es como, es algo completo no es solamente el hecho de toma, te doy el gato tienes estas páginas puestas, esta cartilla haciendo una comprensión holística de todo lo que ocurre con él Exacto, trabajamos holísticamente con él desde lo que es la veterinaria normal a toda la parte de comportamiento a la parte emocional que muchas veces queda en un segundo plano entonces si tu trabajas con ello propiamente aquí en el refugio el gato se encuentra mucho mejor para sí mismo y aparte es más adoptable porque es más sociable está más libre de malas emociones Y una duda, con flores de Bach como hacéis? porque con tantos como se las dais? Hacemos fórmulas específicas para cada uno tanto nuestra veterinaria que es veterinaria colegiada pero luego también disfruta muchísimo de todas estas terapias como yo pues hacemos formulación de flores de Bach dependiendo de eso de tres factores del factor emocional del factor comportamental y del factor salud de los tres ¿y hay algunos que deciden que no se van de aquí? ¿te ha pasado? alguna vez nos ha pasado que nosotros retengamos algún gato sin querer e incluso tener que hablar con los voluntarios y con el equipo en plan cariño os tenéis que soltar a este gato si el tema es que vayan saliendo porque puedan ir entrando más y se puede ayudar a todos claro, esto es un paso intermedio aquí todos los gatos que vienen es porque quieren venir porque saben que es un medio para encontrar el lugar a donde tienen que ir realmente y la gente respetuosa o sea que normas hay aquí contanos un poco las normas porque no es venir coger al gato le toco hay que respetarse exacto la norma principal y básica que recordamos siempre es no coger un gato en brazos retenerlo alzarlo si él está aquí de repente si te quieres subir encima pues si tú aprovecha disfruta chúchalo pero en el momento también que se quiera bajar pues que lo haga y no puedes cogerlo y ponértelo tampoco hay algunos que son gatos cojín te pones al lado de la cerdo se arruma y se te sube pero nosotros tampoco prometemos nada sobre todo esa es la más importante no darles comida de fuera jugar con respeto intentar no jugar con las manos porque son gatos que luego se van a ir a una casa entonces pues pueden viciarse un poquito pues para que esto es un juguete esto que también tenéis libros o sea que la gente puede venir aquí aparte de tomarse un café se pone a leer disfruta con ellos exacto tenemos también un acceso gratuito a wifi por ejemplo con los libros queremos iniciar ahora en abril un crossbooking que la gente pueda venir con libros intercambiándolos aquí a través de un donativo y así pues mira ganamos todos fantástico pues enséñanos un poquito porque vengo tenéis todo adaptado si esto está adaptado tanto para humanos como para gatos tiene sus rascadores árboles hasta el techo tiene sus puentes de agua su pienso sus areneros y luego los humanos pues mobiliar en el cómodo para poder aquí para echarlos bueno pues cuéntanos un poquito porque tenemos la zona de sofá de humanos y luego tenemos esto que es como un paraíso para los gatos o sea de dónde viene todo esto cómo lo usáis cómo lo integráis dentro del espacio lo vamos haciendo poquito a poquito pues por ejemplo tenemos los rascadores estos que son maravillosos son artesanales los pedimos a Alemania no te digo más luego intentamos hacer por sistema de enriquecimiento ambiental a través de baldas por las paredes para que ellos por otra parte puedan hacer ejercicio pero también tengan vidas de escape para que la gente tampoco les toque mucho las narices pues coge y me voy y ahí me cogeis claro exacto y seguimos avanzando en la planta de abajo donde solemos hacer los cursos y las charlas vamos a acertar una pared modular poquito a poquito cuando vamos teniendo un poquito de fondos por ahí libres aprovechamos y lo vais usando la verdad que es una pasada también he visto que tenéis dibujitos ahí mirad que dibujos tan bonitos cuéntanos un poco como o sea esta iniciativa de los dibujos que la gente los puede comprar quien los hace si los gatos y el arte siempre han ido unidos entonces a través de exposiciones de arte que las hacemos mensuales conciertos hacemos incluso festivales de belly dance un poquito de todo de todo pues es una forma de que la gente se entretenga siempre en conjunto con los gatos y nos ayude pues a seguir con la labor cuéntanos que actividades tienes ahora así para el mes de abril y demás que pueda venir la gente bueno pues ahora vamos a empezar dentro de poco con ciclos de viernes de actividad todos los viernes entre las ocho y media hasta el cierre por una entrada única pues va a haber una inauguración de una exposición o un concierto alguna charla pues por ejemplo a tener terapeutas pues Rocío de la Servet o Raquel Ros de EFT pues a dar micro charlas de forma que todos 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 los viernes a partir de finales de marzo a abril a lo mejor de la semana santa pues vamos a tener siempre algo interesante que poder hacer aquí con los gatos genial pues si te parece que nos presentes alguno de los gatetes presentanos a esta princesa que está aquí bueno pues esta princesa Sally que ahora no quiere que ahora se va fue rescatada de la perrera del CPE de la fortuna osea te digo cogemos siempre las asociaciones y luego trabajamos mucho en colaboración de protectoras municipales centros de protección animal que digamos que ahí pues por ejemplo que en Madrid todavía no se los sacrificio cero te los ayudas doble ayudas al gato que sacas pero también dejas un hueco para poder seguir ayudando a otro y luego con asociaciones pequeñitas y asociaciones y perreras de fuera por la camada de Guadalajara un poquito de todo genial entonces si quieres que no hacemos algún cadete así que le haga falta alguno que quiera y no se nos escape si si te va a presentar alguno esta es Audrey cuéntanos si es un caso especial que tenéis aquí para que los conozcáis un poquito a ver si alguien se enamora de ella que como veis es una princesita más rica Audrey viene de un caso de Collado Villalba una mujer que se dedicaba a gestionar una colonia y enfermó de hecho todavía ha sido hospitalizada y entre los gatos que cuidaba de dentro y de fuera hay unos cuantos que tenía domésticos pues antes de que pudiese ocurrir algo malo y no se pudiese hacer cargo de ellos pues han venido aquí un par Gabriel que está en recuperación y esta pequeñita es Audrey que tiene la pobre dosis otomatomas tenemos que pasar a hacer cirugía estética pero si ahora es mona va a quedar todavía más mona y es esto lo que ves es un pompón es una gatita de regazo y es súper amorosa y que tiempo tiene más o menos creo que Audrey tiene unos 4 o 5 añitos bueno es un poquito más mayor 2 o 7 creo es que llegan tantos si esto es lo bueno de adoptar cuando adoptáis a un gato adulto ya tiene un carácter hecho ya sabéis como funciona no es lo mismo que adoptar un cachorrito que yo sé que siempre hace más ilusión pero un cachorrito siempre os puede variar un poco el carácter y a lo mejor coges un gatito súper amoroso que cuando crece pues a lo mejor ellos hay muchos que son muy independientes tienen su carácter y como que la gente tampoco sabe respetarlo por una parte tiene su herencia genética que ya hace que sean más activos menos etc pero luego también a un cachorrito es un bebé entonces como un bebé humano ya no digo la palabra educar que no me gusta utilizarla pero sí marcar límites premiar las buenas conductas siempre en trabajo un positivo pero hay que trabajar con ellos tienes que tener horas al día y luego cada uno también pues eso genéticamente puede tener su carácter a partir del condicionamiento de la infancia los tres primeros meses son fundamentales fundamentales entonces con el gatito adulto dices si Odri es así luego no va a estar en casa pegándote bocados claro porque esto es lo que hay y si es así rodeada de otros 18 o 19 gatos con gente que le visita etc pues imagínate ya en una casa en casa con un vínculo solo contigo es una locura pues si alguien se anima con Odri mira, no me conoce de nada eh o sea, tú no estás preparado no me conoce de nada mira que rica es pues nada yo os animo a que vengáis para acá que compartáis un cafetito con los gatos que si os animáis adoptéis alguno que vengáis en las actividades que hacen que ayudéis a Alex y yo creo que es un proyecto que merece la pena así que nada mucha suerte y nos seguiremos viendo por aquí porque yo vengo siempre a tomar café aquí o sea que...